Fújala, prendela, fúmala, pásala Fújala, prendela, fúmala, pásala Fújala, prendela, fúmala, pásala Fújala, prendela, fúmala, pásala Ya llegó la quica de la 821 Yo no la vendo, yo nomás la consumo Dale juego perro que este pedo va pa' largo Saca la hierba de lo otro yo me encargo Prendo uno, prendo dos, prendo tres Y si se acaba traite más otra vez Fumo luego saco el humo pero de la buena Bueno tú no llenas, este rollo es normal No es delito, hasta la chota ya se fuma un porrito Tengo los ojos rojos, tráetelos Y vos le pinche loco, ahí quedó Necesito un poco de ella pa' andar activo Si no la fumo yo no ando chido Se activa pa'l gozo y transa yo siempre exijo Dicen mi jefa no entiendes mijo Sobres, forjalo, prendelo Marihuana me pongo yo Me doy cuenta si esta chida cuando me gana la risa Y si me para el policía no me encuentra ni ceniza Aunque me digan que yo no puedo fumar Saca la forja, la prende carnal Desde el océano llegó la underside Delito 1 La 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 Compáñename la pipa Yo quiero fumar la grifa Saludos pa' todas la clica Allá en Yucatán me gusta loquear Hasta en Michoacán se escucha mi rap El pueblo la gente, la buena trae Me gusta andar loco y no pienso cambiar Y a quien no le gusta la verga se va Me gusta andar loco y no pienso cambiar Y a quien no le gusta la verga se va Llegó la underside, yo ya te la sa Llegó la underside, yo ya te la sa Fórjala, préndela, fúmala, pásala Vamos a quemarle las patas al chamu Como me gusta andar bien pache con una morra que me dé un mamelú Como que ñoño le pego aquí con que fume poquito Saca mi instinto, a muchas derrito, me dicen pollito Ando bien, 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 bien high, de este avión no quiero bajar Enoja en alcohol o en crema pa' untar, marihuana es felicidad Y me ponen los ojos como si anduviera en Hong Kong Y si llegan las morritas poniñón Andamos aventando, puro con ron, andamos al millón Y si es pa'l barrio lo hago de corazón Me pone tranquilo, relajado cuando fumo Siempre ando como tren, aventando el pinche humo Cuando me levanto uno para el desayuno Y más de ratito una morrita me vacuno Dicen que uno no es ninguno Necesito un pico para mi consumo Para mi consumo Fórjala Pásala 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 Para olvidar lo mal que me encuentro ahora Esa tranquilidad la quiero a toda hora Ojos de chino Esta chía Te da pa' abajo no hay comida Esta vez por un bajón Y después de eso Fórjalo Pásala 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 Pásala